Se nos vuelve y se nos confesiona, ¿vale? Entonces, si hay preguntas, dudas, las voy a resolver, yo creo que así al final de la clase, para que podamos avanzar y no de pronto nos quedemos en lo mismo, ¿les parece? ¿Con quién hablo? Hola, Eliana, dime. No, el día de hoy vamos a tener otro tipo de actividad, pero sí deben tener el cuaderno a mano y una hojita, ¿vale? Van a tener una hojita, yo no sé si el profe Camilo les envió una guía, algunos me decían que sí, otros me decían que no. Entonces, si no tenemos la guía, no hay problema, igual yo después la voy a poner en el modo para que ustedes la encuentren. Si no hay la guía, no nos vamos a preocupar por eso, ¿vale? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta antes de arrancar, niños? Listo, vale. Entonces, ustedes saben que a mí me encanta leer, que me encanta, ¿cierto? Que leíamos harto en clase, que hacíamos actividades de diferente lectura, entonces, pues, los necesito concentrados ahorita en la pantalla que vamos a ver. Vamos a poner, que les voy a poner, y van a estar muy atentos a esto, ¿vale? Porque les voy a preguntar acerca de lo que voy a poner ahí. Listo, me dicen si ya la pueden ver. En el momento que puedan ver la pantalla, me dice alguno, por favor. ¿Ya la ven? ¿Qué dice? Chuy, el distraído. Entonces, vamos a hacer la lectura de un cuento que se llama, ¿cómo? Chuy, el distraído. Van a prestar muchísima atención. En este momento pueden cerrar los micrófonos y me prestan atención, ¿vale? Y los volvemos a encender en el momento que yo les diga. Chuy, el distraído. Mamá, voy a dar un paseo. Bueno, Chuy, pero ve con cuidado cuando cruces la calle. Chuy, ¿está bien, mamá? Adiós, mamá. ¿Eres tan distraído? Sí, mamá. Adiós, mamá. Chuy se marcha muy contento y durante el primer tramo de calle pone mucha atención. De vez en cuando se para y se toca. ¡Estoy entero! Sí, y se ríe solo. Está tan contento de su propia atención que se pone a brincar como un pájaro. Pero luego se queda mirando encantados los escaparates, los coches y las nubes. Y, lógicamente, comienzan los infortunios. Un señor le regaña amablemente. Pero qué despistado eres. ¿Lo ves? Ya has perdido una mano. Anda, es cierto. Pero qué distraído soy. Se pone a buscar la mano. Pero, en cambio, encuentra un bote vacío. Y piensa. ¿Estará vacío de verdad? Veamos. ¿Y qué había adentro antes que estuviese vacío? No habrá estado vacío siempre, desde el primer día. Chuy se olvida de buscar su mano. Y luego se olvida también del bote. Porque ha visto un perro cojo. Y he aquí, al intentar alcanzar el perro cojo, antes que doble la esquina, va y pierde un brazo entero. Pero ni siquiera se da cuenta de ello. Y sigue corriendo. Una buena mujer lo llama. Chuy, Chuy, tu brazo. Pero quizá, ni la oye. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, suspira la buena mujer. Se lo llevaré a su mamá. Y se dirige, hacia la casa de la mamá de Chuy. Señora, aquí le traigo el brazo de su hijito. ¡Oh, qué distraído es! Ya no sé qué hacer, ni qué decirle. Ya se sabe, todos los niños son iguales. Al cabo de un rato, llega otra buena mujer. Señora, me he encontrado un pie. ¿No será acaso de su hijo Chuy? Sí, es el suyo. Lo reconozco por el agujero del zapato. ¡Oh, qué hijo tan distraído tengo! Ya no sé qué hacer, ni qué decirle. Ya se sabe, todos los niños son iguales. Al cabo de otro rato, llega una viejecita, luego el mozo del panadero, luego un tranviario, e incluso una maestra retirada. Y todos traen un pedacito de Chuy, una pierna, una oreja, la nariz. ¿Es posible que haya un muchacho más distraído que el mío? ¡Ay, señora! Todos los niños son iguales. Finalmente, llega Chuy, brincando sobre una pierna, ya sin orejas ni brazos, pero muy alegre como siempre. Alegre como un pajarito. Y su mamá menea la cabeza, se lo coloca todo en su sitio y le da un beso. Me falta algo, mamá. ¿He estado atento, mamá? Sí, Chuy, has estado muy, muy atento. ¿Pudieron ver a Chuy? ¿Pudieron ver a Chuy? Pero pudieron escuchar la narración, ¿verdad? ¿De qué se trataba el cuento? De un niño que era muy distraído. Él perdía algo de su cuerpo. ¿Qué perdió primero? ¿Una mano? ¿Algún otro? ¿O no? 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 Nicolás es un cuento. ¿Ariana? ¿Qué perdió Chuy? ¿Juanes? ¿Juanes? ¿Puedes hablar? Perdió el pie. ¿Y por qué le pasarían todas estas cosas a Chuy? ¿Por qué era distraído? ¿Y será que a nosotros nos pasa eso? ¿A veces somos tan distraídos que podemos perder cosas? Y perdemos la concentración, ¿cierto? Y se nos va la paloma, ¿cierto? Resulta que ustedes en este momento, Chuy, ahorita se los voy a presentar, es un amigo que voy a traer a clase. No sé si lo que les digo, ¿alguno tiene la guía que les entregó el profe Camilo o ninguno? ¡Oh, por Dios! Listo, ya les voy a compartir la pantalla para que puedan ver. ¿Vale? Gracias, Ariana. ¿Listo? ¿Pueden ver en este momento una ciudad? Dime. Bueno, no importarán, ¿vale? Yo igual se los voy a poner más tarde en el modo. Resulta que en esta ciudad, Chuy tiene un amigo que ustedes conocen muy bien. Un amigo que se llama Elmo. ¿Vale? Y resulta que en esta imagen que ustedes pueden ver en este momento, hay siete elmos escondidos. No me van a decir en dónde en este momento, yo les voy a preguntar en un ratico, pero ustedes van a empezar a buscar esos elmos que están escondidos, que es amigo de Chuy. ¿Vale? Entonces, van a empezar a buscarlos, a tratar de ubicarlos para que cada uno después me diga dónde ve cada uno de esos elmos. Son siete elmos. Hay siete elmos. Yo voy a ir moviendo la guía para que ustedes la puedan observar y vayan buscando los elmos faltantes. Y ahorita me regreso a donde estábamos. ¿Sí, hemos encontrado ya alguno? Listo, me voy a volver a la parte de arriba de la guía a ver si por qué no lo vimos. No me vayan a decir todavía dónde están. Me voy a devolver. Miren, ahí me devolví a la parte de arriba de la guía para que puedan observar. A ver, ¿dónde está el uno? Búsquenlos bien, están por ahí en cualquier lado. Recuerden que ese Elmo es amigo de Chuy. Nuevamente abajo a ver. A ver, ¿dónde está el uno? Dos minutos y arrancamos a que me digan dónde están los elmos. Subiré nuevamente. Listo, no me vas a decir todavía dónde están. Les doy un minutico a los que todavía no han encontrado a los siete elmos, amigos de Chuy. ¿Recuerdan qué Chuy? Estaba fácil, ¿cierto? ¿Cierto? Los siete elmos. Vamos a ver dónde están. ¿Listo? Vamos a ver quién está por ahí. Listo. ¿Escribieron dónde estaban? Porque yo ya no les voy a mostrar más la guía. Entonces, para que puedan escribir dónde están, dónde los vieron, porque yo ya no les voy a mostrar la guía. Juanes tocaba escribir. Claro que tocaba escribir, Juanes. Samuel, cuéntame. Samuel levantó la manito. Dime, Samuel. Ahí, Samuel, uno encima del bus. ¿Alguien encontró el elmo del bus? ¿Los demás encontraron el elmo del bus? Listo. ¿Quién más? Levanten la manito. Recordemos levantar la manito. Dana Gómez, ¿dónde encontró el otro elmo? ¿Dónde encontró el elmo? ¿Dónde encontró el elmo? ¿Dónde encontró el elmo? William Guerrero, levanta la manito. ¿Dónde encontró el otro? Tres, Daniel Eduardo. Venga, ¿dónde encontraste el otro? Cuatro, Carol. Se le voló el elmo a Carol. ¿Qué pasó, Carol? Dime. Cinco, Paula. Seis, nos falta uno. Dime, dime. Dime. Al lado del paradero. Siete, elmo. ¿Amigo de quién? ¿De quién era amigo elmo? De Chuy. Oigan, ¿y quién será Chuy? ¿Quién piensan ustedes que es Chuy? Un niño despistado. ¿Y ese será amigo de los niños de 600 o no? ¿No? ¿Pueden ver la cámara? ¿No? Miren. Hola, les presento a Chuy. Él va a ser Chuy y él. Y nos va a acompañar durante todo este tiempo en la clase de español. Chuy se levantó y un poco despeinado. Si ustedes pueden ver, se levantó un poco despeinado. Está con pereza, tiene sueño. Se le perdió una mano. Se le perdió un pie. Por ir distraído. Muy, muy, muy distraído. Sí, ¿es cierto? Carol Virani se peinó, se vino para la clase virtual, tal cual como él estaba. Gibran, cuéntame. ¿Habla Gibran? Gibran levantó la manito y no hablo. Pero bueno, sigamos. Entonces, Chuy nos va a acompañar durante todo este tiempo. Nos va a acompañar durante el tiempo que tengamos la oportunidad de tener clase virtual. Chuy nos va a acompañar a leer. Chuy nos va a acompañar a dormir. Chuy nos va a acompañar con todos nuestros compañeritos y con todo lo que está pasando en este momento, en esta cuarentena. Que para todos nosotros es novedoso, ¿cierto? Nunca habíamos estado en una situación de estas. Y Chuy nos va a acompañar. El día que volvamos al colegio, Chuy va a regresar conmigo. Y vamos a ver, de pronto alguno se puede quedar con él. ¿No es la mascota de ustedes? ¿Nos va a acompañar a ustedes? Miren. Miren a Chuy. Y él se pone contento de verlos, vean. ¿Listo? Van a sacar una hoja. ¿Correcto? No importa si es la hoja del cuaderno. Yo ya luego les voy a dar las indicaciones claras de lo que vamos a hacer. Rápidamente, ustedes van a dibujar a Chuy. Y van a poner debajo cuántas partes perdió Chuy en el recorrido por la ciudad. Mírenlo. Ahí se los estoy mostrando para que lo puedan ver. Entonces, van a dibujar a Chuy que les quede bien lindo. Y ahorita voy a hacer prender la cámara para poder mirar algunos de los dibujos de Chuy. Recuerden que de pronto no todos vamos a dibujar igual, ¿no? Ni todos tenemos la misma capacidad. Pero lo importante es que cada uno haga su propio Chuy. Y les pueda quedar lindo. Por el momento yo preferiría que lo hagan en una hoja aparte y ya les voy a explicar al final de la clase por qué. Intentemos no tocar el cuaderno el día de hoy. En hojas diferentes, en el cuaderno de tareas, en otro cuaderno. Y ya se van a dar cuenta al final de la clase por qué no debemos tocar el cuaderno el día de hoy. ¿Recuerdan cuando estábamos en el salón que el día que teníamos una sola hora de clase teníamos el día de lectura? Entonces, así lo vamos a manejar. Pero hoy por estar arrancando, por eso tomé las dos horas. Pero ya normalmente cuando tengamos una hora es que vamos a trabajar lo de lectura. Ya después les voy indicando cómo por ahora tenemos a Chuy. ¿Listo? Entonces, vamos a dibujar a Chuy. Y van a poner al lado de Chuy esas partes que él perdió durante su camino y durante su recorrido por la ciudad. Ojo porque Chuy los está mirando, si están haciendo la tarea. Está muy atento y muy concentrado ustedes. ¿Y si escuchan que Chuy está oyendo música? Son las 6.56 a las 7 empiezo a mirar los Chuy. Mientras tanto voy a irlo peinando porque le da pena con ustedes estar en esta situación. Laura, ¿en toda la hoja o en una parte? Por ahora puede ser en una parte. ¿Y si escuchan que Chuy? ¿Recuerden poner todas las partes? Que se le cayeron a Chuy en el camino. ¿Tiene lengua de serpiente? Sí, mira, Paula. Abre la boquita y mira, tiene su lenguita de serpiente. Miren, él se pone de perfil para que lo puedan mirar de perfil. De frente. Al otro perfil. Él está muy contento de venir a estar con los niños de sexto. Y a ver si son tan distraídos como era él. Dana, lo tenemos que pintar. ¿Si alcanza? Sí, si no, le puedes hacer un contorno por ahora. El Chuy de ustedes puede ser del color que quiera. No puede ser necesariamente igual al mío. Natalie, profe, toca escribir o dibujar las partes. Escribirlas. Por ahora vas a escribir qué partes se le perdieron a Chuy durante el camino. Nos quedan dos minutos. Paula, claro, tú puedes hacer tu Chuy morado. En este momento, Chuy puede ser de cualquier color. El mío decidió tener pelo morado y ser azulito. Y estar muy despeinado no se peinó para venir a clase. Chuy les dice que queda un minuto. Nos queda un minuto. ¡Gracias! 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 Nicolás Ramírez, ¿sí? ¡Laura! Ahorita vamos a contar de nuevo el cuento para saber qué perdió Chuy. ¿Santiago Bejarano? Ya, profe. ¿Dana? No. ¿Yuliana? Ya. ¿Laura Pulido? Ya. Chuy está muy contento. Ahorita va a ver los retratos que ustedes hicieron de él. Yo creo que lo debo llevar a la peluquería, ¿cierto? Paula, tu Chuy quedó visco. No importa. Chuy, eso no le va a importar. Listo, levante la marita el que me quiera mostrar a su Chuy. Juanes, dale. ¿Juanes? Juanes. Espéreme, Juanes, que no alcanzo a ver. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo quedó Chuy, Chuy! El Chuy de Juanes es verde. ¿Qué perdió Juanes? Juanes, dime una cosa que haya perdido Chuy. Muéstrame, déjame ver algo que haya perdido Chuy. Miren la cara que pone Chuy cuando le dicen que perdió todo eso. ¡Ariana! Por ahí vi que Ariana levantó también la manito. Ariana, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí? Karol, el mío quedó chiquito, chiquito, chiquito. ¡Ay, qué linda! Ariana, ¿pudiste conectar la cámara? No lo pude ver, pero bueno. Igual, ya, 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 lo estoy viendo ahora sí. ¡Qué lindo! Tiene más pelo que el mío. ¡Dana! ¡Dana Gómez! Vamos a ver, muéstrame, Dana Gómez. ¡Dana Gómez! ¡Dana Gómez! ¡Dana Gómez! ¡Dana Gómez! ¡Miren, el Chuy de Ara quedó más lindo que el mío! ¡Dana Gómez! ¡Mírenlo! Igual, hay algunos que me dicen, profe, yo no veo el Chuy de Ariana, profe, yo no veo el Chuy de Dana. Luego, como igual van a estar en la plataforma, los vamos a poder ver todos. ¿Quién más me quiere mostrar a su Chuy? Eliana, dale. ¿Sube un poquito el cuaderno, Eliana? ¡Ay! ¡Míralo, qué hermoso! ¡Mira, mira la cara de Chuy cuando se ve al mismo, mira! ¿Listo? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Otro? ¿Otro Chuy? ¡Natalie, dale! Natalie, ven a ver que no lo alcanzo a ver, espérame un segundo. El de Natalie tiene pelo azul. Por aquí lo estoy alcanzando, a ver, si no lo alcanzan a ver, ahí les voy contando. Tiene pelito azul el Chuy de Natalia como el mío. ¡Carol! ¡Carol Rosso, dale! ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? No importa. ¡Ay, miren el... Sí, el Chuy de Carol tiene ojos tiernos y lindos como ella. Mira la cara de Chuy como se puso el contento, mira. ¡Qué hermoso! ¡Poloche! ¡Vi que Poloche levantó la mano! ¿Será que Poloche trajo a Rocky a clase? ¡Paula Andrea! ¡Dale, Paula! ¡Poloche, hola! ¡Muéstralos! ¡Se nos fue Poloche! ¡Se fue con Rocky y Poloche! ¿Listo? Les voy a mostrar algo en este momento. Que nos va a ayudar a hacer el trabajo que vamos a realizar de aquí para allá. ¡Muéstrame, muéstrame! ¡Ay, qué ternura! ¡Mira tan hermoso! ¡Uy! ¡Te quedó! ¡Muéstrame! ¡Uy! ¡Ese Chuy está igual que el mío! ¡No fue a la peluquería! ¡Se vino mechudo a clase! ¿Cierto? ¡Dale, a ver si lo podemos observar! ¡Oy! ¡Y ahí tiene bigote! ¡Ya creció! ¡Dana Sofía Dávila! ¡Cuéntame, mi amor! ¡No, no acudo de nada! ¡Bueno! ¡Morado y pequeño! ¡Nicolás Rey! ¡Cuéntame, mi amor! ¡No! 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 ¡Nicolás Rey! ¡Estás por ahí! ¡No! ¡Nicolás Rey! ¡Creo que no! Voy a compartirles de nuevo la pantalla, niños y me van a empezar a... Uno solito me va a decir qué puede ver, ¿vale? Me llamo Tomás. ¡Dale, Tomás! ¡Cuéntame! Tomás, no te preocupes que ya ahorita vamos a pasar de nuevo por ahí, ¿vale? ¡Vale, mi amor! Listo, voy a compartirles de nuevo la pantalla y me dicen. De nuevo, ¿ya pueden ver algo? ¡Listo! Dicen. Concentrados. ¿Qué dice la diapositiva, mis amores? Uno solo, uno solo, uno solo. ¿Listo? ¿Listo? Parecen unos niños con una cometa, ¿verdad? ¿Sí los pueden ver? Listo. Concentrados en lo que va a aparecer en este momento a partir de ahora, ¿vale? De pronto, algunos los ven antes, otros los ven después. Lo importante es que usted esté muy concentrado en lo que va a suceder, ¿vale? ¿Van a ir leyendo ustedes? Yo esta vez no les voy a leer. Solitos ustedes van a ir leyendo lo que hay ahí. En este momento están apareciendo los nombres de ustedes. Pues cada uno va a intentar ubicarse en donde está. Pero son las ocho y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos estar unidos. Y empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos. Intente ubicarse el hombre y después me van a decir en donde está. Y el café que apete un intento es normal. Romperemos ese fecho de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es el tiempo de pensar y ser pacientes. Miren quién apareció. Mi nombre es Chuy y los voy a acompañar en este proceso. Que comience la historia, grado 601. Al lado de Chuy, escribiremos, reiremos, soñaremos. Y le daremos rienda suelta a todos los sentimientos que esta situación nos produce. Saca tu guía y espera las instrucciones de la propia Alejandra. Yo también hago parte de la historia. Nos vemos pronto. Chuy. ¿Lograron ver todos su nombre? ¿Sí se encontraron? ¿Encontraron al final el nombre de quién? Del profe Camilo. ¿Y por qué del profe Camilo? Porque es el director de grupo, ¿cierto? El que también los ha extrañado como los he extrañado yo. Y resulta que vamos a hacer un proyecto que se va a llamar. ¿Cómo se llamará por allá? Decía. Chuy por allá les dijo cómo se llamaba el proyecto. Juanes, dime. Dime. Intentaremos acabar antes de las siete y media, Juanes. Vale. Entonces les decía. Todos vieron a Chuy. Y Chuy va a ser parte de esta historia con nosotros. Esta situación, como la conocemos, no ha sido fácil para ninguno, ¿cierto? Ninguno son ni los grandes, ni los pequeños. Estábamos preparados para esta situación. O sí. Nadie, a nadie, a nosotros, a los grandes, tampoco nunca nos dijeron que iba a llegar un día que íbamos a despertar y íbamos a tener que estar encerrados en nuestras casas. Que no íbamos a poder salir, que no íbamos a poder ir al colegio a reír, a estudiar, a molestar, ¿cierto? Así como lo hacíamos en clase, ¿cierto? Y un día nos despertamos y sucedió esto y el mundo cambió. En este momento cada uno de nosotros está escribiendo una parte de la historia, ¿verdad? Vamos a ser parte de la historia. Siempre conocimos la historia por la clase de sociales, ¿cierto? La clase de sociales nos cuenta la historia. ¿O no? ¿O no? ¿Cierto? Dice Tomás que sí. Ahí les cuentan las historias, ¿cierto? Pero en este momento nosotros estamos haciendo parte de la historia. Estamos construyendo la historia. Vamos a manejar un proyecto, chicos, que se llama Choaco, parte de la historia. Este proyecto lo vamos a manejar durante las cinco semanas que queda. No es para hacerlo en un solo día, ¿correcto? Porque después más tardecito, profe, toca todo para esta semana. No. Cada semana, cada uno de ustedes va a ser una cantidad de guías determinadas, ¿vale? Les voy a mostrar en este momento esas guías. Vamos a ver. ¿Listo? ¿La pueden ver? ¿Qué dice? Dime, venga, ¿qué dice la pantalla en este momento? Listo. Mi cápsula del tiempo 2020 durante el coronavirus. ¿Va el nombre de quién? De cada uno de ustedes, ¿verdad? Listo. La siguiente guía, otro. Que me haga el favor de leerla. Dale. Dale, dale. Listo. Ahí que se ve mejor. ¿Ve? 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 Dale, dale. Tercer aquí. A la siguiente, otro. Dale. En ese cómo me veo, pues, se van a dibujar ustedes cómo se ven en este momento. Algunos ya habrán podido ir a la peluquería, otros no, otros estarán igual de mechudos que chuy, ¿cierto? Entonces, ahí se van a dibujar cada uno de ustedes. Listo, una de las niñas. A ver, ¿qué dice aquí? Dale, dale, dale. Y encuentran unas caritas, ¿cierto? Una serie de emoticones que nos va a mostrar cómo nos hemos sentido. Ahora hay días que nos hemos sentido muy alegres, hay días que nos hemos sentido tristes, otros con sueño y así, ¿cierto? Siguiente guía, ¿quién me cuenta? Dale, dale. Entonces, en cada una de esas, de esas viñetas pondremos una frase. ¿Qué nos hace que nos haga sentir mejor con esta situación? La siguiente. Dale, dale, mi amor. Y creo que muchos queremos hacer muchas cosas cuando la cuarentena termine. Queremos ir a comer, a jugar, al colegio, a comer helado. Entonces, ahí me van a poner esa serie de cosas. En la siguiente, ¿alguien? Dale. Dale. ¿Listo, la que sigue? Dale, mi amor. Dale. Dale. ¿Siguiente? ¿Quién es la siguiente? O la leo yo. Dale, 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 dale. Siguiente. Dale. Listo, la siguiente. Dale. Listo, la que sigue. Dale. Dale. Creo que todos debemos estar agradecidos por alguna situación. Por el tiempo compartido en familia, por poder estar en casita y que no nos falte nada. Creo que todos tenemos muchas, muchas cosas por agradecer, ¿cierto? La que sigue. Dale. Y van a hacer un compromiso con el planeta, ¿cierto? De que debemos cuidarlo, ¿cierto? Que hay que reciclar, que debemos cuidar a los animalitos. Todo eso hace parte de esto, ¿cierto? ¿Listo? Listo, la que sigue. Dale. En algo debemos ayudar en casita todo, ¿cierto? Entonces, en esa hoja me van a escribir lo que hacen ustedes en casa. La que sigue. Dale, mi amor. ¿Esta? Dale, 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 dale. Igual ahí tenemos todavía varias. Creo que todos queremos salvar al mundo y que esto termine, ¿cierto? Entonces, se van a dibujar como unos grandes superhéroes venciendo al coronavirus. Ya les escucho las preguntas, mis amores. Al final les escucho las preguntas. Esta, dale. ¿Alguna de las niñas? Dale. Algo creo que nos hace feliz, ¿cierto? La risa, los videojuegos, los que ven Netflix, Chuy, ¿cierto? Entonces, ahí van a dibujar toda esta serie de cosas. La que sigue. Dale. Dale. Gracias. Gracias. Van a bailar al ritmo de su canción favorita. O sea, esos son diferentes retos que vamos a hacer durante todo el tiempo que esto, ¿vale? La que sigue. Dale, mi amor. ¿Cuál es la carta? ¿Quién va a tener que escribir ahora? Los papás también hacen parte de esto. ¿La que sigue? Dale, mi amor. ¿Y de qué forma tiene el laberinto? ¿Del coronavirus? ¿La que sigue? Dale, mi amor. Dale, dale, mi vida. Dime. ¿A quién tú quieres? ¿Listo? ¿La que sigue? Ya les resuelvo. Ya, ya les resuelvo preguntas al final que nos quedan solo dos. Nos quedan solo dos y ya les resuelvo las preguntas. Dale. Un rompecabezas y vamos a retar la familia a ver quién lo arma más rápido. ¿Y ellos o ustedes? ¿Y esta? Dale. No, no las cuentes. No, no la digan. No la digan porque acuérdense que le estará haciendo la tarea al otro y pues qué gracia, ¿cierto? Hay muchas, muchas, muchas palabras, ¿cierto? ¿Hola? ¿Me ven de nuevo? ¿Miren quién ven? Llegó de nuevo. ¿Miren quién volvió? Chuy, ¿quiere hacer este trabajo con ustedes? Este trabajo va a durar todo este tiempo. No hay que hacerlo de una sola. No iban a ser todas las guías. No. Va a durar las cinco semanas que todavía se supone que vamos a estar en esto. ¿Correcto? Esta sería la semana dos, ¿cierto? Vamos en la semana número dos. Entonces, cada semana ustedes van a ser de a cinco guías. No se pueden adelantar porque si ustedes se adelantan, resulta que cuando lleguemos al final, pues ya no vamos a tener que hacerlo. Esto se los voy a poner yo en el modo. Ustedes en el modo las van a poder bajar, las van a poder imprimir. Ay, Laura, te sacó la lengua chuy, sí, él era veces, es así. Míralo. Entonces, ustedes las van a imprimir. Cuando volvamos al colegio, el día que regresemos del todo, ustedes me van a entregar en una carpeta todas estas guías resueltas. ¿Correcto? En la portada debe ir una foto de quién. Mírenlo, se puso. Mírenlo. Mírenlo cómo se puso. De chuy, ¿vale? Va una foto de chuy. ¿Listo? Esta semana las que vamos a hacer son las cinco primeras guías. ¿Correcto? Dana, Dana Gómez, cuéntame, mi amor. Dana, Dana Gómez. Sí. Sí, para allá iba. Igual, todas las instrucciones, yo hoy se las voy a poner en el modo cómo debe ir el proyecto. Esta semana ustedes deben hacer cinco guías y el día viernes deben estar las evidencias de esas cinco primeras guías. ¿Correcto? La siguiente semana, en la semana tres, ustedes no tienen clase de español, pero igual van a resolver las cinco guías y las van a subir al modo. Con tal de que la siguiente semana ya llevaremos, ¿cuántas? Diez. ¿Cierto? La siguiente semana, si no tenemos español, igual usted hace sus cinco guías. El proceso lo deben ir llevando de a poquitos, ¿vale, mis niños? O sea, no todo de una, porque imagínese hacer todo de una, pues ya no tiene gracia, ¿cierto? Me llamo Tomás, dale, Tomás. Tomás. Dice Dana Sofía Vila, ¿hasta cuándo hay plazo de entregar las guías? Las guías deben volver el día que volvamos al colegio. Se supone que la cuarentena para nosotros termina el 30 de mayo, ¿cierto? Más o menos hacia el 2, 3 de junio estamos volviendo al colegio. Ese día ustedes me van a entregar en una carpeta todas las guías resueltas. ¿Cómo les parecieron las guías? ¿Sí están interesantes? ¿Cierto que sí? Están muy chéveres porque pues nos va a dar la oportunidad de mostrar todo lo que está sucediendo durante esta cuarentena que es bastante complicado y bastante difícil y a veces nos produce mucho sentimiento, ¿cierto? ¿Cómo Chuy? Niño distraído. ¿Listo? Les voy a poner de nuevo el cuento de Chuy porque la primera tarea que van a hacer para las guías va con el cuento. ¿Correcto? Entonces, por última vez, Chuy va a narrar su cuento. Entonces, van a estar muy concentrados, no se les vaya a olvidar porque después, para la tarea. Miren quién apareció ahí. En esa foto se ve lindo, ¿cierto? Hoy se levantó con el pelo suelto. ¿Listo? Concentrados de nuevo en el cuento que se los voy a narrar por última vez, ¿vale? Chuy, el distraído. Mamá, voy a dar un paseo. Bueno, Chuy, pero ve con cuidado cuando cruces la calle. Chuy, está bien, mamá. Adiós, mamá. ¿Eres tan distraído? Sí, mamá. Adiós, mamá. Chuy se marcha muy contento y durante el primer tramo de la calle pone mucha atención. De vez en cuando se para y se toca. ¿Estoy entero? Sí. Y se ríe solo. Está tan contento de su propia atención que se pone a brincar como un pajarito. Pero luego se queda mirando encantados los escaparates, los coches y las nubes y, lógicamente, comienzan los infortunios. Un señor le regaña amablemente. Pero qué despistado eres. ¿Lo ves? Ya has perdido una mano. Anda, es cierto. Pero qué distraídos hoy. Se pone a buscar la mano. Pero en cambio se encuentra un bote vacío y piensa ¿Estará vacío de verdad? Veamos. ¿Y qué había dentro de él antes que estuviera vacío? No habrá estado vacío siempre desde el primer día. Chuy se olvida de buscar su mano y luego se olvida también del bote porque ha visto un perro cojo y he aquí al intentar alcanzar al perro cojo antes de que doble la esquina va y pierde un brazo entero. Pero ni siquiera se da cuenta de ello y sigue corriendo. Una buena mujer lo llama. Chuy Chuy tu brazo pero quizás ni la oye. ¿Qué le vamos a hacer? suspira la buena mujer. Se lo llevaré a su mamá. Y se dirige hacia la casa de la mamá de Chuy. Señora aquí le traigo el brazo de su hijito. Oh qué distraído es. Ya no sé qué hacer ni qué decirle. Ya se sabe todos los niños son iguales. Al cabo de un rato llega otra buena mujer. Señora me he encontrado un pie. ¿No será caso de su hijo Chuy? Sí es el suyo. Lo reconozco por el agujero en el zapato. Oh qué hijo tan distraído tengo. Ya no sé qué hacer ni qué decirle. Ya se sabe todos los niños son iguales. Al cabo del rato llega una viejecita luego el mozo del panadero luego un trambiaro e incluso una maestra retirada. y todos traen algún pedacito de Chuy. Una pierna una oreja la nariz. ¿Es posible que haya un muchacho más distraído que el mío? Ay señora todos los niños son iguales. Finalmente llega Chuy brincando sobre una pierna ya sin orejas ni brazos pero alegre como siempre alegre como un pajarito y su mamá menea la cabeza. se lo coloca todo en su sitio y le da un beso. ¿Me falta algo mamá? ¿He estado atento mamá? Sí Chuy ¿Has estado? Muy atento. Listo Tomás dale habla Dime Listo ¿Qué va a ser la tarea? Clase tenemos mañana ¿cierto? A la primera hora de nuevo tenemos una sola ahorita. La tarea para el día de mañana esa todavía esa no la van a subir al modo lo que les digo la que voy a dejar en este momento no la van a subir al modo. Van a contar en una hojita van a hacer el cuento de Chuy y van a hacer el dibujo bonito y grande ¿de quién? de Chuy así que mañana sí voy a mirar a todos los Chuy ¿vale? Entonces ya lo vieron ya les mostré fotos igual todo esto que vimos hoy ustedes lo van a encontrar en la plataforma en la plataforma van a encontrar en el modo van a encontrar las guías recuerden que deben empezar a desarrollar ¿cuántas esta semana? Cinco no son para mañana son para que las hagan durante todo el transcurso de esta semana empiezan desde hoy si quieren lo importante es que al terminar la semana tengan ¿cuántas? Cinco ¿cierto? Podemos ir comprando claro el cuento que les acabo de contar lo importante es que se acuerden de la mayoría de pronto no se van a acordar de todo pero se van a acordar de muchas cosas ¿cierto? Mírenlo mírenlo no se les olvide Juanes sí chau dale Juanes igual el video lo van a encontrar en la plataforma ¿vale? dice Carol es decir toca hacer un resumen del cuento de Chuy sí Carol toca hacer para mañana eso lo van a hacer en unas hojitas ¿por qué en las hojitas? porque las hojitas van chau Juanes las hojitas van a ir en la carpeta donde ustedes van a poner la historia de Chuy la carpeta la pueden ir comprando para que ustedes puedan hacer en la portada a Chuy y quede bien lindo ¿listo? me llamo Tomás dale cuéntame esas enojas porque esas van a ir en la en la carpeta del proyecto mi amor por eso hoy no les hice usar el cuaderno ya mañana sí vamos a usar el cuaderno con los ex ¿qué otra pregunta mis niños? ¿qué otra alguien más tiene alguna otra pregunta si luego vamos a hacer a Chuy también lo vamos a hacer si podemos irlos haciendo ese no es tampoco para mañana pero si ya pueden irlos haciendo pueden ir empezando a hacer su propio Chuy uno es el dibujo y otro es el Chuy que vamos a tener Karol dime ¿quién levantó la mano Karol? si apenas logre convertir el video ya lo subo y pongo en la plataforma todas las guías y todo lo que ustedes vieron lo van a encontrar en el mod Sebastián Brinez dale mi amor si igual yo les voy a escribir la tarea pero recuerden que para mañana solamente es el cuento y el dibujo de de Chuy para mañana Natalie González los ejes temáticos ya los vamos a trabajar mañana porque esta semana el primer día de clase vamos a trabajar el proyecto Eliana dime no puede ser diferente recuerden que Chuy es distraído ya le puede pasar de todo mírenlo 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 vamos a ver si mañana así se peina para clase Paula cuéntame los ejes temáticos los vamos a trabajar el día de mañana el día de hoy no los vamos a trabajar porque vamos a arrancar con este proyecto el día de mañana ya ponemos los ejes temáticos que esos sí van en el cuaderno sí señora sí Paula cuéntame dime mi amor claro los Chuy pueden ser del color que ustedes quieran el mío decidió ser morado ¿listo? entonces no se les olvide niños mañana nos vemos temprano tenemos a Chuy el cuento de Chuy es probable que los ponga a leer a cada uno un cuento o algo o algo así ¿listo? me llamo Tomás cuéntame esa la vamos a hacer pero esa la pueden ir haciendo durante la semana no necesariamente para mañana para mañana el dibujo para mañana solo el dibujo pero ya podemos ir haciendo nuestros propios Chuy Eliana claro si tú puedes dina vez hazlo Natalie Natalie me regalas a Chuy Natalie dice que si le regalo a Chuy Chuy cuando volvamos a clase con alguna de ustedes se irá a quedar vamos a ver con quién no sé con quién se irá a quedar pero mi Chuy con alguno de ustedes va a quedar bueno mírenlo listo mis niños entonces no se les olvide mañana nos vemos puntualitos ya saben voy a ponernos a leer el cuento y voy a mirar los dibujos de Chuy ¿correcto? listo mis amores juiciosos nos vemos mañana espero que les haya gustado el cuento de Chuy ¿preguntas? muy buenos días ¿cómo está mamita? los correos a ver si hay algunos papitos escuchándome los correos que quedaron pendientes no se preocupen que ya ahorita en el transcurso de la tarde los estoy respondiendo vale buenos días mamita ¿sí señora? vale muchas gracias el ideal quiero que todos ustedes en familia y los niños se sientan como un poco cercanos con esta situación vale muchísimas gracias mamita eliana cuéntame ¿sí? lo importante es que podamos estar y trabajar en este momento con un poco diferente y salir de toda esta situación igual los niños saben que las clases conmigo son de este modo así cuando empecemos los ejes temáticos también y Chuy nos va a acompañar durante las clases también durante los ejes y Chuy dice que se va preguntar a Natalie profe todavía no he sacado la clase no pero pues no voy a tenerlo las dos horas cuando ya tienen en este momento trabajo para que puedan ir a hacer en este mismo momento ya pueden empezar a hacer el trabajo Paula cuéntame por ahí levantó la manito Paula no creo que se le fue la conexión a Paula listo listo mis niños nos vemos mañana un beso juiciosos miren despiense de Chuy chao 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 juiciosos nos vemos mañana chao chao mis amores gracias mi amor Nicolás Rey dice podemos hacer las guías en este momento claro mi amor si tú tienes la opción de imprimirlas de una vez y puedes empezar a armarlas claro que sí las cinco recuerda que esta semana son solo cinco listo mis amores ya les pongo las guías y todas las instrucciones en el modo juiciosos chao no Gracias.